Música Una muy alocicha de Corazón Serrano Sonando esa canción que le goza a nuestro público hermoso de Virgín No sé que el tiempo ayúda ni dañas de más Dice que las heridas destina prisa Hay amor, hay amor Ayúdame a cerrar esas vidas Hay amor, hay amor Hay amor, hay amor, hay amor Ayúdame a cerrar esas vidas Música 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 Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que las heridas te sigan quizás. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas. Amor, ay amor, la duda de vivir es la necesidad, y sé que el tiempo no va a guiar las penas, y sé que el tiempo no va a guiar las penas.